Muchas gracias Toño, ¿cómo están? Abrazo a todos allá en el estudio, amigos de los protagonistas, Gerardo Velásquez de León, buenas noches, acá en el hotel de la selección mexicana, allá atrás están ya descansando los jugadores. Sí, no sabía que eran dueños de un hotel, pero bueno, ahí se están hospedando, espero que no lo hayan comprado, hoy ha habido poca actividad, pero intensa. Gerardo Velásquez anduvo en una universidad, cuéntanos Gerardo, ¿qué andabas haciendo ahí? No, mira, fui observador de las elecciones, la verdad es que es una experiencia única, la Universidad de Ohio, la estatal de Ohio, que es una de las universidades más grandes de Estados Unidos, y cómo hacen un ejercicio democrático espectacular, ya lo platicaremos a detalle. Bueno, ahí lo tienen, viene muy emocionado por lo que vio, por lo que vivió, por lo que sintió, en un día muy especial acá en los Estados Unidos, pero bueno, vayamos a lo nuestro, una práctica hoy, Gerardo, por lo menos a la que tuvimos acceso muy tranquila, no estuvo completo el equipo, la gran mayoría de jugadores, sobre todo los que militan en el viejo continente, se quedaron en el hotel a hacer trabajo de gimnasio, una parte del grupo fue a trabajar. Al final, zona mixta, Gerardo, con algunos jugadores, pero quien verdaderamente lanza una buena declaración es Rafael Márquez, lo que son las cosas, 37 años, el más veterano, bien lo dice, yo podría estar en mi casa disfrutando el juego y estoy acá, quiero ser parte de este reto llamado hexagonal. Sí, porque tiene inteligencia y porque tiene además un compromiso que muchos no lo tienen en la selección nacional, esa es la realidad. Ahora, el problema de Rafa es que no puede jugar los dos partidos, ¿dónde lo va a poner Osorio? ¿Con Estados Unidos o contra Paramá? Yo lo pondría a jugar el viernes y lo pondría a jugar como ese medio de contención que sobra y que puede tirarse hacia atrás, yo lo pondría en esa zona, Warrior, porque es donde va a funcionar y donde la experiencia le puede dar mucho a México. Es un buen debate, escuchemos a Rafa Márquez, ¿qué dijo el día de hoy? Sería muy fácil a lo mejor ya retirarme, quizás estar en mi casa rascándome un poco la panza, viendo, criticando y no, al final creo que mi ambición de querer hacer algo diferente, mi ambición de seguir trabajando, mi ambición de ver a una selección mejor, pues me tiene aquí tratando de ayudar, quiero hacer algo diferente, así que por eso estoy aquí. Ahí está Rafael Márquez, ¿cómo irradia de inmediato, Gerardo, un liderazgo? Que bien lo dices, no lo tiene nadie, nadie en esta selección, porque podrá haber muchos nombres en este equipo de Osorio, pero el liderazgo de Rafa, nadie. Para ti entonces Márquez tiene que jugar el viernes. Tiene que jugar el viernes, y en Panamá no lo ponen a jugar, porque no va a poder jugar los dos. ¿Qué pasó con la selección cuando no jugó Rafael Márquez en su último juego importante? Golero en México, 7 por 0. ¿Ustedes qué opinan allá en el estudio? ¿Tiene que jugar Márquez ante los Estados Unidos? Y si tiene que jugar, ¿en dónde? ¿De contención o de central? Los escuchamos.